Radio Macondo Estás escuchando, viendo y compartiendo www.radiomacondo.fm Periodismo independiente No da pa' más, es que vamos a hablar de algunos temas y arrancamos hablando del salario de los congresistas que acaba de ser reajustado, pero para hablar del salario de los congresistas hablemos primero el salario de los colombianos en diciembre en los gremios, alegaron que no podían subir el salario mínimo de los colombianos porque se quebraba el país, se iba pa' el carajo el país, la inflación caracha nos llevaba el carajo, entonces no se pudo subir el sueldo de los colombianos, solo se logró un reajuste así de chiquito, ínfimo, del 7% que representó algo así como 45.104 pesos caracha, no no pues quebraron, se quebraron, lo que dejó el salario mínimo de los colombianos en después de el decreto 1056 de 2016 expedido desde la presidencia de la república y firmado por Juan Manuel Santos, se han incrementado el salario en un 7.77% que traducido a billetico, ¿cuánto viene siendo? eso se traduce en la no despreciable cifra de 27.929.064 pesos caracha Radio Macondo 2 centimos después de la valeriana que nos tomamos necesitábamos calmarnos antes de seguir faltó un datico, que además ¿qué? que es el que también nos va a volver a exasperar mire, el decreto 1056 de 2016 plantea que no solamente los señores padres de la patria se terminarán ganando 27.929.064 pesos una bizcoca carachas sino que además además mi querido pueblo colombiano les tenemos que pagar retroactividad Radio Macondo un tema que preocupa es que Colombia perdió su autonomía alimentaria el ministerio de agricultura reportó recientemente que el país estaba importando 11 millones de toneladas de alimentos esos alimentos no vienen con unos precios muy favorables para los colombianos para nada vienen con precios internacionales milagros los que tiene que hacer el trabajador colombiano para poder sustentar el tema de llevar comida a la casa mire, con el salario mínimo el colombiano promedio ha tenido que enfrentar cosas como la siguiente antes podía ir a cualquier mercado del país con aproximadamente unos 2.300 pesos y comprarse una librita de papa amarilla en este momento si quiere hacer eso debe llevar por lo menos 3.500 pesos y eso si en este momento no le están subiendo nuevamente a los alimentos si el tipo quería comprarse una librita de habichuelas tenía que llevar más o menos unos 3.000 pesos a la tienda ahorita no le baja de 4.000 y si se trata de carnes la cosa empeora viejo tal mire anteriormente para comprar usted pollo digamos una una librita de pechuga de pollo 3.600 más o menos la libra ahorita no le baja de 4.900 y eso que quisiera averiguar donde mercaron los que nos dieron estos datos porque realmente me parece que está aún más caro por otro lado si usted ya lo que quiere comprar es carnita de res ahí si viejo tal sientes a llorar porque lo que valía antes 6.000 ahora no le baja de 9.000 papá con estas cifras queremos invitar a los colombianos pues para que le metamos un poquito de mano al país para que pensemos también en el modelo de desarrollo cómo nos manejan el país cómo nos manejan los ingresos y de la manera en que nos desangran esto es Radio Macondo periodismo independiente visítanos en www.radiomacondo.fm pero hoy tenemos regalos Radio Macondo porque nuestros amigos de la tecnológica del sur que tiene para todos nuestros seguidores becas hasta del 50% de descuento y el PONAO el Politécnico Nacional de Artes y Oficios que tiene para nuestros seguidores becas hasta del 70% tiene para ellos becas regalos y que tienen que hacer simplemente estar muy atento de nuestras redes sociales donde estaremos sorteando estas becas de los amigos de la tecnológica del sur para que usted se prepare para que tenga un mejor futuro para que pueda camellar y con eso poder afrontar esta difícil situación que no viven los congresistas de nuestro país hola y estos manes y no tienen sangre en la cara ¿no? descarado la radio macondo